Suscríbete ahora a nuestro newsletter Ciudad de México, a través de su cuenta de Instagram, la esposa de Joaquín, el Chapo. Guzmán, Emma Coronel, subió un video en el que se le ven las calles de Brooklyn, Nueva York, cuando una persona se le acerca y se toma una foto con ella. Con la leyenda, gracias a todos por el apoyo que me brindan, Coronel publicó el video en el que se le aprecia sonriendo para la selfie. En el video se ve a un hombre vestido con una playera tipo polo de color rojo, una chamarra azul marino y una gorra de los Yankees de New York. Por acercarse a la pareja del capo mexicano, y tras sacar su teléfono, se toma una foto con Emma Coronel que accede a retratarse. Desde la extradición de El Chapo, la exreina de belleza ha ofrecido declaraciones a la prensa y ha usado de forma constante sus redes sociales. Esta no es la primera vez que Emma se ha tomado fotos son sus fans, pues en otra de sus publicaciones se le aprecia sonriendo con un hombre usando una máscara de El Chapo, y un escrito que reza, mi viejo Joaquín, El Chapo, Guzmán actualmente enfrenta un proceso ante una corte federal de Estados Unidos. El Universal, RDLMB 15 de noviembre de 18, EJ calificar la nota, cero rating, yo expreso. Punto. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta.